Vamos a saludar, está en línea para conversar con nosotros, a quien fuera Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina. Vamos a saludar al arquitecto Julio Miguel De Vido. Julio, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a Daniel, a vos, a Adrián, a Nico, a todos los compañeros que están ahí. Buen día, Julio. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. A partir de hoy se conoció los aumentos de tarifas, ¿no? Ya hubo un aumento generalizado de 20% y ahora viene un nuevo aumento de tarifa, fundamentalmente de los servicios, lo que tiene que ver con el gas, con la luz y con el acceso al saneamiento, ¿no? El agua potable. ¿Qué mirada tenés sobre las consecuencias económicas que puede traer eso? Y mirá, las consecuencias económicas son objetivas, porque en principio era un agravante. Todos suponíamos que, si bien los subsidios iban a achicar, lo cual es relativo también, porque la cuestión inflacionaria, los subsidios en definitiva, para el Estado van a seguir siendo onerosos, lo mismo en el marco de este proceso inflacionario y los aumentos de tarifa, lo único que van a hacer es incentivar la inflación. Pero lo más complejo, por llamarlo así, nada me sorprende en esta materia, es que todo el mundo va a perder los subsidios hasta que no demuestre que amerita tenerlos, con lo cual, hoy por hoy no hay segmentación. O sea, la segmentación se va a plantear a partir de que cada uno pueda demostrar que es inquilino, que realmente lo es, que no está en negro y no tiene el contrato como corresponde y no lo puede presentar, que, bueno, que gana menos de 300.000 pesos cuando la canasta básica está prácticamente bajo el... para no pasar a ser pobre hay que ganar no menos de 100.000 pesos o algo así, con lo cual me da la sensación que no ha habido segmentación y que ha habido una quita masiva de los subsidios que se irá achicando en la medida que se podrán hacer los trámites para lograrlo. Yo te digo, mirá, el otro día tuve que ir al banco para cobrar mi jubilación y dar la fe de vida, y te digo que el trámite es bastante complejo para quienes no somos nacidos en la década del 50 y 60, que no estamos informatizados. Así que me imagino lo que va a ser demostrar que amerita mantener el subsidio, y me da la sensación que es masiva la necesidad del subsidio en función de las condiciones, fundamentalmente, de los números de la canasta alimentaria. No tengo mucho más que decir, después dicen que para los que están subsidiados el aumento en el año va a estar cercano al 42% y para los que finalmente no puedan demostrar que ameritan ser subsidiados va a ser del 300%. Y vos pensás que eso puede tener, obviamente esa boleta todavía no llegó, debería estar llegando, no sé... Yo creo que va a tener dos impactos, económicos, inflacionarios y políticos, ¿no? Muy fuerte. Pero perdón, Julio, esta pregunta que está haciendo... Cuando te llegue la... La cuenta con... Al 300% porque todavía no terminaste tu excepción para poder volver a ser subsidiado. Perdón, Julio, es muy importante esto que están comentando y que preguntó Daniel. Así como están las cosas, hay que pensar que entonces, en septiembre va a llegar una factura retroactiva a junio, a principios de junio. A primer de junio. Con todo el aumento junto, ¿eso sería lo que va a pasar? Y algo parecido a eso. No sé si a lo mejor está fragmentado el 300% del año, pero lo que he visto yo, los números que yo he analizado, la quita de subsidios implicaría, y reconocido por el propio gobierno, la quita de subsidios representaría un incremento del 300%. Yo te digo por experiencia anterior, nosotros cuando intentamos segmentar, y por ejemplo nos aparecieron, te voy a dar un ejemplo, muchísimos departamentos, inclusive en la zona de Puerto Madero, y algunos de los más nuevos en la zona de Belgrano, Palermo, tienen losa radiante eléctrica. O sea que, para calefaccionarse, hay como una serpentina de hierro macizo en el contrapiso, y uno prende una llave y eso calienta. Bueno, había gente en aquel momento que pagaba 300 pesos, y como nosotros habíamos segmentado por barrio, se le fue a 5.000, por decirte. Uno de ellos, de acuerdo, fue uno de los sanitarios de Cristina. Y bueno, eso lo prendió la lamparita, aparte estábamos en contacto, nosotros teníamos una central de comunicaciones que era muy activa en ese momento, y enseguida tuvimos que ordenar eso, porque es muy difícil segmentar, no es una tarea sencilla, más hacerlo con justicia y con precisión. Bien, por otro lado, llamó la atención, estamos hablando con Julio De Vido, que hay un evento organizado por la Casa Patria, que depende del Instituto Patria en Neuquén, donde vos vas a participar, es una charla sobre el Chocón, faro de las hidroeléctricas. El Chocón es una represa que casualmente está allí, en esa provincia. ¿Hay que hacer alguna otra interpretación de tu participación en este foro, Julio? Mirá, la única interpretación posible es mi amistad fraterna con el compañero Parrilli, con el que tengo un afecto muy grande, y lo considero un muy buen compañero, que además estuvo presente en Marcos Paz cuando estuve detenido. Y en los conversatorios participó del foro de detenidos y presos políticos, que también es muy importante, y concurro en solidaridad con él, y porque el tema además me interesa muchísimo, porque no es solamente, si bien el título está referido al Chocón, el evento se refiere a todas las centrales hidroeléctricas que hay en la provincia de Neuquén, está Alicurá, Ixipicón Leufú, Piedra del Águila, El Chocón, Arroyito, y por supuesto la represa de Planicia y Banderita, en la que van a la Laguna Marimenusco y Barriales. Estos contratos vencen entre el año 2023 y 2029. Para mí es fundamental que se lleve adelante el proceso de recuperación para la provincia, es mi opinión, los neuquinos determinarán qué es lo que hacen. Creo que esa es una continuidad de una tarea que se dio Néstor Kirchner con los gobernadores de las provincias petroleras, en la recuperación efectiva del dominio de las provincias sobre sus recursos naturales, y con los neuquinos particularmente, en aquel momento a Jorge Zapag y Felipe Zapag al principio, y creo que en homenaje a ellos, sin continuidad en la tarea realizada en los FETI, que nos permitió cobrar las regalías más liquidadas durante el gobierno de Alfoncín por el ministro Terráneo, sería muy bueno llevarlo adelante. Quiero aclarar, me viene muy bien la pregunta que más es, que no lo hago en condición de integrante del Instituto Patria, nunca estuve trabajando orgánicamente, alguna vez lo visité antes de ir detenido, cuando todavía estaba en frente para la victoria, pero nunca participé orgánicamente con los equipos técnicos, tampoco tengo intención de hacerlo ahora, y mucho menos, y creo que en el público tampoco soy parte del frente de todos. Bien, estamos hablando... Lo hago porque me interesa el tema, y creo que es muy importante que Neuquén recupere esas represas, porque cuando estén hechas, en algún momento van a estar las represas de Santa Cruz, más Futalefú que tiene Chubut, más las usinas del Alto Valle que tienen Río Negro, deberían formar una unidad de negocio, y creo que las provincias petroleras deberían tomar la iniciativa para recuperar y tener los recursos derivados de la explotación del petróleo y una mucha mayor participación en la prospección, es decir, en la exploración, perforación, explotación y venta de sus recursos. Por ejemplo, Neuquén, de su recimiento, que son propios de ellos, se exporta gas a Chile, que se paga 4 dólares en frontera, Neuquén cobra esa regalía, y en la ciudad de Santiago, donde lo venden las mismas empresas con otro nombre, lo venden a 42, y Neuquén de esa no ve una moneda. Entonces creo que es muy importante recuperar, y yo debería ser válido, una de las pocas cosas importantes y significativas de la constitución del 94, que fue la federalización de los recursos. Si los negocios de los recursos no renovables, sea litio, petróleo o hidroeléctrico, te lo manejan acá en la capital, y evidentemente lo que pierden son las provincias, o sea, los estados federales y sus habitantes. Estamos hablando con Julio Miguel De Vido, tenemos otros temas para preguntarte, teniendo en cuenta que estuviste 12 años en un lugar estratégico, de un ciclo político además que fue tan importante como el de Néstor y Cristina. Quiero preguntarte sobre algunas cuestiones de coyuntura, Julio. Puntualmente, ¿cuál era la postura que tenía Néstor Carlos Kirchner sobre la cuestión de los planes sociales? Nosotros empezamos con el Plan Federal de Vivienda en el año 2003, inmediatamente a esa famosa reunión que tuvo Néstor con todos los sectores de los movimientos sociales y piqueteros, una serie de obras muy importantes en todas las provincias, en las cuales se planificaban en conjunto con el Estado Nacional las obras se llevó adelante, fundamentalmente se llamaba Plan Federal de Vivienda, pero además de hacer completar viviendas y arrancar algunos barrios con cooperativas, siempre con el control del municipio, de la provincia y del Estado Nacional, o sea, un poco en el sentido que se pretende ir ahora, avanzamos muy fuertemente en esto y construimos muchísimas redes de agua y cloacas recuerdo en aquel momento inicialmente en La Matanza, de la mano de Alberto Balestrini. De hecho, hay una obra que dentro de poco se inaugurará o está muy adelantada, que es la autopista Presidente Perón, que esa autopista me la plantearon como tema el 26 de mayo del 2003 en el despacho Balestrini todos los intendentes que sufructuaban esa autopista que une de alguna manera el Camino del Buen Aire con San Vicente a través de la Ruta 6 ahí con la Municipalidad de La Plata. Es decir, había una tarea conjunta de planificación con las autoridades políticas electas y una fuerte y activa participación de los sectores que en aquel momento producto de la crisis del 2001 habían quedado fuera del circuito productivo. Luego, en el 2014 con la devaluación que llevó adelante en aquel momento el Ministro Kicillof también hubo un momento bastante delicado y ahí lanzamos un plan que se llamaba Más Cerca que es prácticamente lo que Zurro planteó ahora. Lamentablemente no hizo alusión al plan Más Cerca porque la idea de él está vinculada a ese plan que ideamos en el Ministerio de Planificación y lo llevamos adelante con los municipios en los cuales se van adelante obras municipales también en marco de contención a ese proceso de evaluatorio que había golpeado de la mano cooperativas o de empresas pequeñas, empresas locales lo que se le exigía el trabajo lo llevaron adelante habitantes del municipio sea a través de obras por administración sea a través de cooperativas o de empresas pymes locales ahí hicimos obras por casi en la cual me muento recuerdo 20 mil millones de pesos en dos años una cosa así en cerca de 1.600 municipios generó un proceso muy enriquecedor que es prácticamente lo que plantea Zurro ahora se ve que se olvidó de mencionar el plan este pero bueno está todo bien ¿Y vos estás de acuerdo con esa mecánica digamos de que los planes a ver cuando termina el gobierno Cristina los planes eran cerca de 220 mil hoy son 1.300.000 Mira el planteo mío sería el siguiente planificar con la autoridad política porque para eso está el extra y generar un proceso a través de condicionar la aplicación del fondo a que se tomen personas que están fuera del circuito productivo tengan planes o no tengan planes obviamente si tienen planes el intendente informará al ministerio respectivo y el plan recibirá el tratamiento o sea vos estás a favor de darle el manejo de los planes a los intendentes y gobernadores en realidad el plan va a ser que era directamente dirigido al intendente pero nunca jamás fuimos una provincia o invitamos a los intendentes sin que tuviera participación o el gobernador o el ministro de obras públicas o el secretario de vivienda de la provincia implicada nosotros la planificación en la argentina para que sea genuina tiene que ser federal porque es un país federal y lamentablemente el federalismo no es algo que se practique con enjundia en la argentina todo lo contrario porque todo se termina resolviendo acá y este es el problema que tienen con los planes el problema es cuando vos derivás la responsabilidad política del funcionario político electo a un movimiento que viene de una expresión propia del pueblo pero nada más que eso la parte orgánica la tiene que dar el Estado y la organización política si no se pierde todo además hay un consejo federal de planificación pero en el tema del plan más cerca una tarea militante del ministro en el caso mío con los distintos funcionarios de todas las áreas inclusive en muchos casos porque se había complicado también la política de salud no permeaba lo suficiente el actual jefe de gabinete participó y visitó las provincias junto con los otros y paralelamente me acuerdo que cerca del 2014 también lanzamos perdón en el 2011 habíamos lanzado originalmente producto de una de las últimas conversiones que tuve con Néstor Kirchner el plan quinquenal 2015-2020 eso se consensuaba también en consejos federales de planificación no solamente nacionales sino provinciales recuerdo de haber estado en Tucumán haber estado en Chaco en Formosa después bueno no recuerdo otras provincias pero creo que en Cujuy también Julio no con no con Morales por cierto Julio para ir para ir terminando ¿cómo estás viendo esta cuestión de los dos actos el presidente en la CGT Cristina en Ensenada pareciera ser que los dos se están alistando para para una eventual disputa interna dentro del del frente de todos ¿qué observás? Mira yo los estaba escuchando antes a ustedes escuchaba lo que te decía Murano del tema de la candidatura del presidente de Alberto de la presidencia de la candidatura yo tengo una visión particular de eso y el otro día se lo comenté a mi compañera acá este en primer lugar y también voy a hacer alusión a lo que dijo Mayán recién de que la vida es presencia la ausencia no es vida y coincido con él si bien hubo algún chascarrillo respecto a la cuestión literaria pero tiene razón el presidente no puede dejar de decir que tiene una expectativa reeleccionaria si Alberto renunciara mira yo creo que la Argentina tendría un problema institucional en 72 horas no sé lo veo complejo si Alberto renunciara para 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 aclaremos para que no haya confusión Julio aclaremos si Alberto renunciara a la aspiración reeleccionista si renunciara obviamente el problema institucional lo tenés en tiempo real no no digo si renunciara a la aspiración de ser reelecto su duración en el cargo con los embates que tiene de un lado y de otro sería muy compleja creo que es casi una necesidad es como la historia aprendió perdón perdón es mi teoría Julio ¿cómo? es la teoría mía casualmente no no por eso yo tengo el presidente dice que no va a ser que va a ser candidato para sostener el poder que le queda hasta donde pueda entonces no están discutiendo de nada porque Murano dice más o menos lo mismo no yo lo que digo es que no es solamente yo no no yo lo que digo es que no es solamente con ese fin no es solamente con el fin de sostenerse en el cargo porque la verdad es que no tiene mucho más poder por perder ¿cómo? perdón Julio no hay que mirar el contexto fíjame si es el gobernador que va a ir es un día que no sé qué otro nombraron ahí y te muestra que es complejo si él dijera no voy a apretar una elección no hay nadie ahora yo te pregunto yo te pregunto esto te pregunto esto Julio vos que estuviste ahí durante muchos años digamos compartiendo decisiones de poder daría la sensación que hoy el principal sostén que tiene Alberto Fernández es la relación con Martín Guzmán y que el sostén de Martín Guzmán es el establishment que públicamente está el establishment en el círculo rojo las principales empresas de Argentina que están diciendo mantengamos el barco a flote hasta diciembre del 2023 a nadie le sirve una situación de convulsión esto lo están diciendo públicamente con lo cual ¿qué poder qué otro poder estaría reteniendo Alberto Fernández manteniendo la expectativa de reelección si solamente fuese eso lo que busca para mí busca efectivamente una instancia de reelección no solamente la expectativa pero ¿qué otro poder hoy tiene el presidente Julio? el de la lapicera mira me da la sensación que lo que habría que ver realmente cuál es el grado de de representatividad que hoy tiene Guzmán porque a ver muchachos a Guzmán no lo sostiene solo Alberto ¿qué más lo sostiene? me da la sensación que tiene acuerdos todos los acuerdos que tenía la culpa ahora los tiene él con el mismo sector con los siete tipos de A.E.A. y todos los demás además de su procedencia original viene de Estados Unidos me da la sensación honestamente creo que si tuviera un 1% menos de respaldo del círculo rojo y la embajada dijera no va más dura cinco segundos vos decís que no lo sostiene la base a Guzmán lo sostiene A.E.A. y la embajada ¿estás queriendo decir eso? el fondo monetario claramente bien bien esos son los sostenes y lo que dijo Alberto del tema de los dólares que pasaron antes también no lo comparto para nada es decir la Argentina no tiene dólares porque no maneja su comercio exterior así de clariete como lo que pasa con los neuquinos con el gas que se exporta a Chile y con lo que pasa con el gas hoy porque es un colador como están exportando petróleo que se podría utilizar acá para destilar como tampoco controlan ni siquiera el nivel de actividad de la destilería yo quisiera ver si la destilería de Ensenada tanto acto que van a hacer mañana porque no se van a fijar si está trabajando a full a ver si están poniendo todo el petróleo que tienen que poner o están presionando para una devaluación y para mejorar el precio de los combustibles no jodamos muchachos el problema está en el comercio exterior lo vengo diciendo hace dos años si no recuperamos la administración del comercio exterior no hablo de expropiarle a nadie no no recuperar la administración del comercio exterior si no nos vamos a quedar en discursito y en chicana como la escuchamos ayer en el congreso bien a vos no te gusta el gasoducto a brasil o no 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 me gusta pensar tampoco te gusta la planta para licuar el gas no te gusta tampoco la planta para licuar el gas y exportarlo a europa bien ahora si la provincia de neustrán que no te voy a dar la charla si la provincia asume el rol de dueño del recurso igual que santa cruz que chubut que río negro que mendoza que son los dueños grandes del recurso petrolero y gasífero y se ponen en la mesa y dicen vamos a destinar y discuten con el estado nacional no están subsumidos como planteaba esa ley de un carburo trucha que finalmente no pudieron ni empezar a discutir en comisiones en donde todo el poder iba el ministro nacional de turno y no había ningún tipo de trabajo de digamos por parte de la participación de los dueños de recursos lo son las provincias o el litio en el caso de la provincia del norte ellos tienen que participar en el negocio y si ellos deciden exportar una parte habrá que ver en función de los intereses nacionales como se coordinan pero de ninguna manera yo creo que el gas puede ser la salida para un proceso de recuperación de divisas la recuperación de divisas tiene que estar en función de la administración del comercio exterior y de la recuperación de un proyecto nacional planificado como el programa de desarrollo estratégico territorial en donde hay un proceso de desarrollo de la industria pesada en una industria pesada no como tiene techinque hace los dólares y los manda a luxemburgo sino que lo reinvierte y para eso tiene que estar el estado tiene que haber empresas mixtas tiene que haber empresas estatales hay que pensar en un país diferente pero tenemos que administrar la riqueza nacional el estado para ir terminando y te agradecemos como siempre tu tiempo digamos hace de cuenta que no nos escucha nadie total Cristina va a ser candidata vos que la conoces bastante si o no mira a mi me parece que si no se resuelve la cuestión de los firmas es muy difícil y lo digo con interés porque yo soy parte de ese problema también los que estamos afuera los otros veinte y pico que nunca nadie nombra que estamos en ese juicio armado también somos socios se especula se especula con una condena antes de fin de año no mira yo no especulo nada lo que digo es que además soy el menos habilitado para hablar porque soy parte del problema pero me da la sensación que si miramos lo que pasó antes imagínate Ricardo Jaime está preso por un tren que chocó otro cuando él hacía tres años que no era más secretario de estado así que imaginemos hablemos hablamos de Milagro Sán y me parece bárbaro y me parece una vergüenza lo que están haciendo el escario que hacen con Milagro es lo mismo que nosotros escarneáramos ahora a Esteban Burri que está enfermo es lo mismo que fue uno uno de los mayores instigadores del enfermo y yo dije ¿qué va a ser? así que la crueldad que tiene esta gente esa basura de Daineloff esa crueldad inmunda que tienen en algún momento en este país va a haber gente digna y va recuperar la dignidad que los argentinos lamentablemente hemos perdido no porque sea yo un referente pero el día de mi desafuero a partir de ahí hemos arrastrado la dignidad nacional de una manera vergonzosa vergonzosa lo que están haciendo con Milagro y la defensa tibia que se hace porque en realidad esto da para que se generara un conflicto de poderes viejo sino al presidente de la república voy a Jujuy me la cargo en el avión y me la traigo para acá viejo y que me importe bueno vamos a ver o lo único que tienen que ir preso son Cristina y Bebido no jodamos viejo hay que ponerlo que hay que poner y dejar de estar discutiendo quien va a estar en el palco si no pegue pariente de la otra basura no por favor hay cosas que no la crueldad que estamos viendo pues no es odio eso es crueldad crueldad porque Milagro Sala por sobre todas las cosas es un ser humano igual que Jaime que lo llevaron a Córdoba a pasear al pedo llegó la madre se murió estaba en la cárcel no pudo ni ir al velorio bueno eso es crueldad más allá de lo que la justicia debería poder demostrar y no puede demostrar como son todas pruebas truchas volviendo a la pregunta que te hice anteriormente vos crees entonces que por las causas judiciales en su contra Cristina va a estar condicionada electoralmente calculo que van a tratar de condicionarla a ver que en un esquema de posibilidades en función de la historia reciente Cristina dice que es enamorada de la historia yo no soy enamorada de la historia pero creo que la historia es determinante concreta de los hechos en eso tengo una fuerte adhesión a la teoría marxista del materialismo histórico bueno esto indicaría que se va a producir eso y claramente va a ir veintipico de personas que son personas que tienen familia que yo los veo todos los días igual que a mi esposa siguiendo ese juicio y sabiendo la crónica de una muerte anunciada cuál va a ser pero digamos daría la impresión que vamos en ese camino no veo otra otra alternativa por lo menos ojalá me equivocara bien y no le podemos echar la culpa al tribunal esto viene de la docencia de Ursun viene de un ministro de la corte como Lorenzetti que fue designado lamentablemente por nuestro gobierno y que bueno vemos que lo vimos dar conferencias sobre el medio ambiente todos los días en el marco del caos que la justicia y viene de la embajada y viene de la famosa convención de Atlanta donde se inventaron las fake news y el offer eso fue público no lo descubrí yo Julio te agradecemos el contacto con nosotros una cuestión yo voy a estar por Zoom quiero aclarar eso porque hay mucha expectativa de mi presencia y no quiero generar una falsa expectativa en ese sentido un abrazo muy grande Julio gracias hasta luego Julio Miguel De Vido conversando con nosotros tiró algunos títulos varias cuestiones se fue engranando a lo largo de los minutos de los minutos ¡Gracias!